Svetlana Stalin, aunque de mayor prefirió llevar el apellido de su madre, fue educada en el más rígido y despiadado ateísmo. Su padre, Josef Stalin, es reconocido como uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX y un declarado enemigo de la religión. Sin embargo, después de un largo camino, su hija renunció al materialismo para abrazar la fe católica. En un artículo escrito para National Catholic Register, Matt Arkbold narra esta increíble historia de conversión. Josef Stalin es conocido por haber provocado los crímenes políticos más atroces en la historia de la humanidad. Persecución, encarcelamiento, tortura, deportación a campos de trabajo forzado, asesinatos y un largo etc. De él recordaba su hija. Hoy en día a muchas personas les resulta más fácil pensar en Stalin como un monstruo físico grosero. En realidad era un monstruo moral y espiritual. Esto es mucho más aterrador, pero es la verdad. Sin embargo, descubrir a su padre llevaría algunos años. En la escuela, Svetlana recibía notas de compañeros de clase cuya madre o padre habían desaparecido. Le rogaban que se los acercara a Stalin. Mi padre tuvo una muerte terrible y difícil, escribió. La agonía de la muerte fue terrible. Literalmente se ahogó hasta morir mientras lo miramos. En lo que pareció el último momento, de repente abrió los ojos y miró a todos en la habitación. Fue una mirada terrible, loca o tal vez enojada y llena de miedo a la muerte. Después levantó la mano izquierda. El gesto fue incomprensible y lleno de amenaza. Tras su muerte en 1953, la hija de Stalin pasó a vivir en desgracia con el gobierno soviético, pero lentamente comenzó su proceso de conversión. Rechazó el apellido Stalin, comenzó a utilizar el de su madre y en 1962 fue bautizada en la iglesia ortodoxa rusa. Pero Dios le tenía preparado algo más. Fue durante un viaje a la India en 1966 cuando solicitó asilo en la embajada de Estados Unidos. Al año siguiente aterrizaba en Norteamérica. Su vida personal, sin embargo, seguía siendo desordenada. Cambiaba de religión en religión, se casó, se divorció, tuvo un hijo, volvió a la Unión Soviética para retornar luego a Estados Unidos. Allí recibió el llamado de Dios a través de un sacerdote católico, el padre Giovanni Garbolino. Bajo su guía, en diciembre de 1982, la hija de Joseph Stalin se convirtió a la fe católica. Solo ahora comprendo la maravillosa gracia que producen los sacramentos de la penitencia y la Sagrada Escritura, no importa qué día del año e incluso a diario. Antes no estaba dispuesta a perdonar y arrepentirme y nunca pude amar a mis enemigos. Pero me siento muy diferente, ya que asisto a misa todos los días, recordaba. La Eucaristía me ha dado vida, el sacramento de la penitencia con Dios, a quien abandonamos y traicionamos cada día, el sentimiento de culpa y tristeza que nos invade entonces, todo esto hace necesario recibirlo con frecuencia. Esta mujer que creció esencialmente sin madre, escribió, fui tomada en los brazos de la Santísima Virgen María. ¿Quién más podría ser mi abogada sino la madre de Jesús? De repente me atrajo hacia ella. Svetlana Stalin falleció reconciliada con Dios en 2011, lejos del ateísmo y el materialismo en el que había sido criada por su padre.